Hola buenas, seguimos dentro del curso retos de la agricultura y la alimentación en el siglo XXI. Soy Lorena Tudela y os voy a acompañar en el quinto apartado titulado Resiliencia de los sistemas agrarios en la tercera lección titulada Enfoque Agroecológico. En este apartado vamos a hablar brevemente de lo que es la agroecología y vamos a hablar de un caso práctico. Bueno pues el movimiento agroecológico comenzó en los años 80 en América Latina fundamentalmente y a lo largo de los años diferentes autores han ido aportando diferentes matices y configurando la definición. La última más aceptada se elaboró en el 2007 durante el congreso de la sociedad científica latinoamericana de agroecología. Pero brevemente ¿qué es la agroecología? Bueno pues es un sistema sustentable de manejo de cultivos y de tierras que pretende poner en práctica un modelo productivo acorde a nuestro territorio, es decir teniendo en cuenta el medio ambiente y además tratando de satisfacer a las personas que producen y a las que consumen. De esta manera trata de tener en cuenta la sociedad que la practica. En definitiva la agroecología se diferencia fundamentalmente de la agricultura convencional porque no persigue únicamente la productividad final sino que trata de englobar tres dimensiones. Por un lado la dimensión socioeconómica, la dimensión productiva ecológica y la dimensión sociopolítica. Para hablar brevemente de estas tres dimensiones me gustaría destacar que a través de las de la dimensión socioeconómica la agroecología es un movimiento que promueve el empleo en pequeñas explotaciones ya que se fundamenta básicamente en trabajar en el territorio local y por lo tanto apuesta por sistemas productivos eficientes y mercados equitativos más justos. A través de la dimensión productiva ecológica la agroecología lo que apuesta o por lo que a por lo que fundamentalmente fundamentalmente trabaja es por promover la estabilidad en campo y la sustentabilidad a largo plazo y por aumentar la biodiversidad. Y por último a través de la dimensión sociopolítica comentar que la agroecología pretende empoderar a las comunidades locales y de esta manera la agroecología pretende ir un poco más allá de ser un conjunto de prácticas agroecológicas sino que pretende hacer una incidencia política sobre el modelo social. Me gustaría comentar un caso práctico que se desarrolló en Honduras en la zona del Empira que está al este del país se llama Sistema Kesungual y bueno tuve la suerte de participar en él y me gustaría comentároslo brevemente. En un contexto ambiental en el que había bueno eran las pendientes eran bastante pronunciadas, el clima era seco, seis meses de lluvia y seis meses de sequía y los en un escenario donde los desastres naturales son bastante frecuentes y los suelos están bastante degradados donde se, donde los agricultores apostaban por un sistema principalmente de roza y quema, es decir, quemar una extensión de terreno boscosa y dejar las cenizas y sobre ellas cultivar. El contexto social en el que nos encontrábamos era en que la mayoría de las personas, más del 85% de la población vivía con menos de un dólar al día, además las aldeas estaban muy dispersas entre sí y las y habían, bueno había una falta de infraestructuras y de servicios gubernamentales como por ejemplo de comunicación entre sí y una poca disponibilidad de acceso a alimentos. Bueno pues un conjunto de agricultores estuvieron, trataban de mejorar su situación y por lo tanto apostaron por una práctica agroecológica que se basaba fundamentalmente en asociar maíz y frijol en combinación con árboles dispersos, la mayoría frutales de la zona. Y a lo largo de los años experimentaron una serie de ventajas, me gustaría destacar para los productores tres principalmente, por un lado a largo plazo obtenían mejores rendimientos porque podían seguir cultivando en el mismo terreno más tiempo. En segundo lugar, mejoraba el nivel de vida de los productores y de su familia, ya que mejoraban su dieta y la hacían más diversificada. Y por último, frente a desastres naturales estos productores o estas familias eran menos vulnerables. Y por último comentar que en general se observó una reducción del impacto ambiental de las prácticas agrarias. Por lo tanto y como conclusión me gustaría destacar que para no continuar deteriorando el medio natural y agrícola y tratar de reducir la inseguridad alimentaria, la agroecología pretende ser una respuesta y una salida, pero va más allá de ser un conjunto de prácticas agroecológicas sino lo que pretende o lo que busca es un cambio cultural de los modelos dominantes. Me gustaría que si estáis interesados en el tema pues aportaseis vuestras opiniones en el foro y de esta manera enriquecer un poco entre todos el debate. Esta es la bibliografía con la que he trabajado principalmente y aquí os dejo también unos enlaces más por si tenéis más curiosidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.